... ... ... ... ... Si la Argentina no puede traer el jurado de bailando, ¿en qué va a traerse, no? Lo único que le dije al señor Jozovich es que yo, cuando me ofrecen un contrato, y lo de qué, no, nunca digo ni por qué. Que hay una propuesta que duró medio minuto en un camarín, en un estudio, a la que le dije que no, eso también no es. Yo le dije que acá también va a estar más caliente, porque yo le había dicho a Gerardo que nunca me tiene un centro, y que realmente yo a mí me he dado muchos sentados. No puede ser que no me diga que soy linda. No le creo nada a esta mina. 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 No, bueno, pero ahora está en su programa de televisión. ¿Cómo se escapa una Lola? Hay una técnica, cuando yo le digo push, y la Lola se... Perfecto. Yo siento, en el fondo, por eso no quiero hablar, una profunda pena por estos personajes que representan a una Argentina precibularia, una Argentina que todos queremos que desaparezca. La pedaza de que las mujeres sean lo único que hacen en la televisión. Estas chicas, porque cuentan un poco de más, porque dicen un poco de más, enseguida tienen cámaras prendidas y gente tonta que la hacen a su lugar. Confio con otra pena. ¿Cómo se hace? ¡Sí! ¿Qué? ¿Es el espejo? ¡No! Todo lo que dio, lo que me caiga, me caiga, me caiga. Quienes caigas. Quienes caigas. ¿Quienes caigas? Quienes caigas que yo, vente, lo que hace, me van a caer sin una gramos. ¿Eh? ¿Cómo es? Te doy a estar... No, 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 no.